El Sistema Nacional de Áreas de Conservación informa que ante la cantidad de contagios nuevos de COVID-19 que vive el país, se reforzará la aplicación de los protocolos de distanciamiento y medidas de higiene que exige el Ministerio de Salud en distintas áreas silvestres protegidas, las cuales operan actualmente a un 100% de su capacidad de visitación. Es importante que la población genere conciencia de la importancia de aplicar los protocolos para proteger a sus familias y asimismo de esta enfermedad. Actualmente el SINAC sigue trabajando para mantener los equipos y insumos de limpieza y desinfección y con ello garantizar la integridad de los funcionarios, acatando los lineamientos generales establecidos en el Ministerio de Salud y así para mantener el orden. SINAC recuerda a la población las medidas que se implementan durante el ingreso y salida, tales como el distanciamiento de 1.8 metros, no tocarse la cara, protocolo de lavado de manos, usar obligatoriamente la mascarilla. Dentro de las infraestructuras del SINAC y las personas deberán desinfectarse sus manos al ingreso y la salida. En cuanto a las casetas de cobro, contarán con los requerimientos de distanciamiento y protección necesarios para el personal y los visitantes. Tome en cuenta que el pago es mediante tarjeta para evitar el uso de dinero en efectivo. Cabe indicar que los visitantes que se identifiquen con síntomas de gripe o parecidos a los que desarrolla el COVID-19 no serán permitidos dentro de las áreas silvestres protegidas abiertas a la visitación turística.